El doctor me dijo que no era lo que me ocurrió en la que estudia de importancia. Que la enfermedad que padezco hoy en día es muy común y ya no es considerada como tal. Homosexualidad. Mi doctor no es usual en sus métodos y utiliza hipnosis y mesmerismo. Ahora por mi paso los conductores pasan sus ideas y las de otros enfermos como yo. Hiedra. Por tanto me acarician tus raíces. Hiedra. Metaladras con tus besos. Reverdecen los latidos succionados. Fragmento. Fricción. Horadado. Derruido. Cubres mi cerebro con tu prole. Poesía ametralladora infinita. No cesa de trepar tu red espesa a mis sobacos y mi sexo. Erecto me presionas en el bar de sombra. Y tu pensamiento fluye ahora por la sabia que hay en mí. Ya es mi tronco tu tallo retorcido. Piedra. Y tu ramaje mi estremecimiento. Piedra. Estoy en Leucade en la exposición de Pablo frente a su obra Fubacidad. A continuación voy a recitar el conocido La Estación Florida. Y va a ser con una música proveniente de un cortometraje llamado Laberinto en el que un ícaro emprendía su vuelo y entonces los cuervos y murciélagos de la burguesía le quitaban sus plumas artificiales y caía otra vez a Polonia. La Estación Florida. Las abejas esperan en el panal a que llegue la Estación Florida. Los estanques están congelados y los osos hibernan. Cuando el oso se despereza despierta las abejas y en los estanques el cisne y la rana y el martín pescador cantan croa y chapotea. La Estación Florida convierte el bosque en un jardín del sueño. Hay flores pintadas con pintalabios. Las hay de plástico en las ventanas. Los parques y los valles que la Estación Sombría secó vuelven a vivir después de haber perecido con el manto de flores. Es exagerado, desordenado, abigarrado, llamativo y no puedes cerrar los ojos ni para pestañear pensando que desoparezca tras sus párpados tal espectáculo que cubre la tierra. ¡Belleza! Belleza, pétalos, pistilos, trinos, arroyuelos, cascadas, orquestinas, pérgolas con gente que repite el eco de los colores y la música, que ya olvidó la bufanda y fuman en pipa y ves el sombrero. ¡Es ninguno de ellos negro! ¡Cubre la paz de la tierra! Los días duran más que en la Estación Sombría. En las noches, la luna se ve reflejada en las flores blancas. Y la noche americana parece un jardín de estrellas azules donde poder ver los anillos de Saturno y fuegos artificiales. La Estación Florida trae sonrisas y besos. Los niños juegan al columpio y al tobogán. El aroma de esta estación es el perfume de las flores, el agua de colonia y el olor del tabaco. Los árboles gritan y las flores se marchitan cuando llega a su fin y el soplo helado de la Estación Sombría cubre el cielo de nubes grises y despierta la sopolar. Y sueñas con colores que mañana levantar no recuerdas donde viste. El siguiente poema va dedicado a los abuelos de Pablo. Su abuelo Luis, su abuelita y también a la cuidadora. Se llama Hola y dice así. Hola. Hola mamá. Hola abuelita. Hola señorita. Hola Ginesita. Hola Leo. Hola Cristina. Hola María del Mar. Hola Ramón. Hola Ascualí. Hola Don Salvador. Hola Francisco Alberto. Hola El Finesín. Hola. Cortaste eso. Cortaste eso. Gracias por ver el video.